Esto es Encuentros con la Historia Hoy presentamos Dentro de la serie Las Siete Grandes Maravillas del Mundo Antiguo El Templo de Zeus en Olimpia Productor Ejecutivo y Productor General José Ramón Vega Efectos Físicos Efectos Especiales Y Operación Técnica Jorge Alonso También en la Operación Técnica César Arturo Becerri Investigación y Musicalización Felipe Saldiva Asesor General de la Musicalización El Licenciado Jaime Almeida Y todos bajo la dirección de tu amigo El Doctor Pepe Cruz Responsable de la creación Y de la redacción del libro histórico El Conocimiento de la Historia Nos Transforma en Mejores Personas Esta es una presentación especial El Nacional de Radio Centro 1030 Calidad en tu Vida Miembro de Grupo Radio Centro Y ahora nos trasladamos con la fuerza del pensamiento Hasta los mejores años de la antigua Grecia El siglo V a.C. fue el siglo de la grandeza y de la gloria Los griegos alcanzaron su punto máximo de hegemonía Y se construyeron bellas, grandes ciudades Una de estas se encontraba al sudoeste de la Hélade Al oeste de Atenas Era Olimpia Una ciudad santa A diferencia de otros centros habitacionales griegos Olimpia era un santuario Un lugar de peregrinaciones Y el sitio donde cada cuatro años tenían lugar las olimpiadas De todos los lugares del mundo griego Llegaban ahí los jugadores Las olimpiadas no serían comprensibles en nuestra época Más que un desafío personal Tenían un significado religioso Era la ofrenda del talento humano hecha a los dioses La mitología griega consistía en un conjunto de deidades Ellos creían que estos dioses habían construido el mundo Y a la humanidad Y regían el destino Por lo tanto, los dioses podían ser turbulentos y agresivos Pero también podrían ser paternales, cariñosos Como padres amorosos Pero los dioses imponían a la humanidad una serie de exigencias Y cada cuatro años tenían que realizarse las olimpiadas rigurosamente Para mantener el orden del caos Hasta los ejércitos en batalla tenían que establecer una tregua Cuando llegaba la fecha del gran festival Y los campeones de todas las ciudades y estados Debían congregarse en Olimpia Doce eran los dioses principales que residían en el monte Olimpo Afrodita, diosa del amor y la belleza Que era hija de Zeus y Dion Apolo, dios de la luz, la música Hijo de Zeus y Leto Demeter, la diosa de los cultivos Hija de Cronos y Rhea Éfesto, dios del fuego y de la metalurgia Hijo de Zeus y Hera Atenea, diosa de la sabiduría Era hija de Zeus y Metis Era una diosa guerrera, valiente A quien se adoraba en Atenas Poseidón, dios del mar y de los terremotos Era hermano de Zeus, el padre del Olimpo Y el dios principal Estia, diosa del corazón Hija de Cronos y Rhea Hermana de Zeus Simbolizaba El calor del hogar y el humanismo Hermes, el mensajero de los dioses Hijo de Zeus y Maya Llevaba un caduceo Artemisa, diosa de la cacería y la luna Era hija de Zeus y Leto Y el hijo favorito del dios Zeus Ares También conocido en la mitología romana como Marte Quien era el dios de la guerra Hijo de Zeus y Hera Conocido por su conducta sangrienta A él debían los ejércitos sus victorias Finalmente, los dioses principales en el Olimpo eran Zeus y Hera Zeus era el rey de los dioses Hijo de Cronos y Rhea Sostenía un trueno que simbolizaba su poder sobre los cielos Tenía una esposa y hermana llamada Hera Diosa del cielo También se le consideraba diosa de las novias Y era asociada con el polvo del universo Había mucho más dioses Pero estos no eran los doce dioses olímpicos O doce dioses máximos Olimpia era su centro ceremonial Una ciudad a donde iban en peregrinación y oración Todas las demás ciudades griegas No era un centro político Sino en realidad Un centro en el que solamente había sacerdotes Sacerdotisas Seres religiosos Y en donde todas las grandes ciudades habían levantado o construido Sus propias casas Durante cientos de años los feligreses realizaron ofrendas a Zeus en Olimpia Para el siglo V antes de Cristo El lugar era el sitio sagrado más importante de toda Grecia Los Juegos Olímpicos congregaban a multitudes E incluían muchos eventos Como las carreras Los saltos El lanzamiento de jabalina y objetos La lucha El pugilato Y las carreras de cuadrigas Pero Olimpia también era como un gran centro financiero Al ser zona sagrada no podían ahí tener lugar los robos Así, los hombres más ricos de toda Grecia Llevaban a guardar sus tesoros a Olimpia Lejos de ladrones Merodeadores y piratas Había 12 tesorerías Administradas por las ciudades griegas Contenían objetos sagrados que eran depositados allí por seguridad Pero también contenían enormes caudales Y monedas de oro y plata En cantidades fabulosas e inimaginables Un día se decidió que con todo ese dinero Y como una ofrenda al dios Zeus Había que reconstruir su templo En Olimpia había muchos lugares sagrados Y muchos templos El templo más antiguo era el de Hera Que había sido construido hacia el año 770 a.C. Justamente cuando habían tenido lugar las primeras Olimpiadas La primera Olimpiada fue en el año 776 a.C. Otro santuario importante era el templo de Zeus Las ciudades decidieron remodelar este santuario Hacia el siglo V El templo antiguo fue echado abajo Y en su lugar se construyó uno nuevo Entre los años 466 y 456 a.C. El templo nuevo fue construido Tenía 13 columnas a cada lado y 6 en los extremos Se buscó un gran arquitecto Libón de Élibe El arquitecto utilizó piedra de las cercanías Luego la mandó cubrir de estuco Y luego Construyó un techo Con losetas de mármol Todos estaban muy satisfechos Sin embargo Había apenas una pequeña efigie Del dios Zeus Padre de todos los dioses Rey De todos los griegos Y del Olimpo Fue entonces cuando se dieron cuenta Que era el momento justo Para construir una estatua Que no tuviera parangón en toda la historia El arquitecto Libón de Élide Fue encomendado Buscara al mejor escultor del mundo Y este gustoso Se dio a la tarea de encontrarlo Vamos a mensajes Pero el siglo V a.C. para los griegos Fue un siglo de guerras Atenas, Esparta y otras ciudades-estados Se unieron para luchar contra los invasores persas Triunfaron en las batallas de Maratón y Salamín Hacia el año 480 Los persas dejaron de ser una amenaza Sin embargo Los griegos empezaron a pelear entre ellos Guerras aún más crueles y fratricidas Esparta temía el aumento del poder ateniense Y en el año 431 a.C. Empezaron Las guerras civiles Que se conocen en la historia como Guerras del Peloponesa Durante 25 años los griegos pelearon Esparta era la primer potencia militar del mundo griego Sus soldados los más feroces Entrenados y valerosos Esparta era mejor luchando en tierra Atenas en cambio tenía la mejor armada de guerra Nunca una guerra fue tan cruel en la historia Todas las ciudades griegas se aliaron con Esparta O con Atenas La guerra se prolongaba de manera dramática Finalmente Atenas fue sitiada Una serie de plagas y calamidades Y una enorme mortandad Destruyeron el vigor ateniense Y a Esparta Le tocó la victoria Pero era una victoria pírrica En su odio común Ambas ciudades se habían destruido El debilitamiento de Esparta y Atenas Fue completo La destrucción colosal e irreparable Era una desgracia para la civilización helénica Sus dos principales centros hegemónicos Estaban en decadencia Fue ese el momento exacto En donde era necesario honrar nuevamente a los dioses Rezando porque llegaran mejores tiempos Y por eso precisamente se decidió Para garantizar una paz perpetua Levantar una estatua colosal a Zeus Para que este fuera magnánimo Y enviara al mundo Una era de paz Se buscaba un acuerdo entre todos los griegos Y justamente en esos años El arquitecto Libón de Élide Buscó al mejor escultor griego de la historia En plena guerra civil Expulsado de Atenas Encontró al que sería conocido Como el mejor arquitecto Y escultor Fidias nunca ejerció la arquitectura Pero tenía mucho conocimiento de esta Pero se había consagrado como escultor Había construido la gran estatua de Atenea En la Acrópolis de Atenas Y por eso se le invitó Para ir a Olimpia La Ciudad Santa Y construir ahí La estatua de Zeus Olímpico Pero Fidias había manifestado ideas políticas Que no iban de acuerdo a la guerra Fidias creía en la paz Y por esto fue expulsado de Atenas Y buscó Ahora en Olimpia La grandeza que se le negaba allá Y así fue como finalmente Fidias aceptó participar Los sacerdotes de Zeus Dijeron al gran escultor Preséntanos un proyecto Dinos ¿Cómo llenarías este templo De belleza? De grandeza Fidias aceptó el reto Y después de tres meses Se presentó Llevando el proyecto en sus manos Vamos a mensajes Durante tres meses Fidias trabajaba Llegaban noticias alarmantes de Atenas Que estaba justamente En su periodo bélico Mientras que los griegos aún peleaban Y vivían su guerra del Peloponeso En Olimpia se construía aquella obra Era el año 436 antes de Cristo Después de tres meses El gran y extraordinario escultor Fidias Había elaborado un pequeño proyecto En mármol Había esculpido A escala mínima Lo que su pensamiento había creado Llevaba la escultura hecha Como un modelo En madera Cuatro de sus discípulos Cargaban el modelo Se le había citado Frente a las doce tesorerías Y ahí los doce tesoreros Tendrían que observar Aquel proyecto La gloria de Zeus Era fundamental No escatimarían dinero Darían el que fuera necesario Pero necesitaban ver el proyecto Y creer en él Y Fidias lo sabía Llevó la pequeña escultura De madera Cubierta Con un paño Tenía frente a sí Sentados a los doce Tesoreros de Olimpia Al sumo sacerdote de Hera Y al sumo sacerdote de Zeus Y Fidias les dijo La grandeza no es lo que parece La grandeza y la verdadera majestad No está solamente en los volúmenes Sino en el gesto Que transmite emoción En la mirada En la forma como los músculos Se comunican con nuestras emociones Yo he querido dignificar a nuestro padre amado Zeus No contempléis los volúmenes Mirad en las intenciones A los escultores nos es dado Transmitir emociones Vedlo con los ojos internos Con la emoción interior Y no juzguéis solamente Por el movimiento O el volumen De la escultura Y después de decir eso Quitó el paño Y se escuchó Una expresión generalizada De oh Era un oh De asombro Fidias tenía razón La cara del dios Comunicaba un aire De sublime paternidad De respeto Comunicaba paz Y a la vez Majestad Los tesoreros se levantaron Y se acercaron Hasta la gran mesa Donde estaba el modelo Si aquella pequeña maqueta Comunicaba esa sensación Maravillosa ¿Qué haría la inmensa estatua Que se planeaba construir? Entonces Fidias les dijo Vean su expresión solemne Y adivinarán su pensamiento Vean más allá De las facciones Vean la parte invisible De la escultura Y admirados todos Bendijeron a Fidias Y le dijeron Constrúyela Constrúyela Te daremos todo el dinero No importa Constrúyela Cuenta la leyenda Que en ese momento Cayó un rayo Del cielo Había nubarrones negros En Olimpia Y al caer el rayo Estremeció la tierra E hizo vibrar todo Los sacerdotes Lo interpretaron Como la aprobación Del dios Zeus Y un tremendo aguacero Cayó sobre Olimpia El supremo sacerdote De Zeus Dijo Nuestro padre Está satisfecho Y se inició la construcción La cantidad de oro Y plata requeridos Eran enormes El pensamiento De aquel escultor Era magno Aquella escultura Tendría No solamente Un enorme costo Sino un enorme impacto En la cultura griega Zeus aparecía sentado Y aún así Tenía trece metros De altura Más alta Que un moderno edificio De cuatro pisos La estatua además Costaría una fortuna Ya que sería hecha De materiales preciosos Como marfil Y oro El tamaño de la estatua Y la impresionante Atención Que su creador Puso a los detalles Sorprendían a todos Se decía Que era más Una pieza De joyería Que de arquitectura Los primeros Cinco años El avance Fue inmenso Ahí estaba Zeus Sentado En su trono La figura Parecía tener vida Mucha gente Que lo veía Creía que estaba En presencia Del verdadero Dios Fidias ordenó Que se construyera Un taller Inmenso A corta distancia Del templo Del mismo tamaño Que el propio Templo Ahí Elaboraría La escultura Y más tarde Terminada Se trasladaría Hasta el templo Esto elevaba El costo Pero fue Una condición De aquel Hombre Y entonces Se acuñó Una leyenda Todos decían Fidias Tiene más poder Que un Rey Toda Grecia Estuvo atenta De aquel hecho Y Fidias Pidió Que se trajera Marfil En cantidad Suficiente Trescientas Naves Salieron En pos Del marfil Tenían Que cruzar El mar Mediterráneo E ir Hasta Egipto Y después Subiendo El Nilo Hasta África Había Que traer Los colmillos De cientos De elefantes Africanos Y cientos De Otras bestias Como el Rinoceronte Una obra Colosal Increíble Portentosa La estatua Poco a poco Estaba siendo Realizada Y en el Sexto Año Solamente Faltaba Cubrirla De gloria De oro Y de marfil La confección De la estatua Había sido De madera Sobre la madera Colocaría Fidias Los metales Preciosos Y El marfil Ahí estaba Zeus Sentado Con una Corona De laurel En su mano Izquierda Tenía un Báculo Con una Águila El Báculo Era de oro Macizo Y el Águila También Casi 200 kilos De oro Pesaba Solamente El Báculo Y el Águila Que era Del doble Del tamaño De un Hombre En su mano Derecha Tenía una Victoria Alada Muy semejante Al ángel De la Independencia Que hoy Decora El monumento Nacional De México Dedicado A su Independencia Solo Que la Victoria Alada De Zeus Sería Como Diez Veces Más Grande Que Nuestro Ángel De la Independencia Y se Encontraba Exactamente Sobre Su Mano Derecha Después El Dios Descansaba En un Inmenso Trono De Cedro Y en La Parte Superior Del Trono Se Encontraban Las Tres Gracias Según La Mitología Las Tres Gracias Sandalias Eran Diosas Que Entre Sí Eran Hermanas Y Eran Hijas De Zeus La Corona De Olivo Sobre La Cabeza De Zeus También Era Hecha De Oro Y Zeus Llevaba Una Túnica Hecha De Hojillas De Oro También Sus Sandalias Eran De Oro Y Bajo Sus Pies Había Dos Elefantes De Oro Macizo Después De Ocho Años De Trabajo La Estatua Estaba Terminada Y Lista Para Ser Llevada Al Templo La Estatua Viajó El Kilómetro Que Separa Al Taller Del Templo Su Inmenso Peso Incalculable Era Vencido Por El Ingenio Creado Por Firias Para Poder Desplazarla Un Ingenioso Mecanismo Sobre Rollos De Madera 900 Personas Y 200 Bueyes Jalaban Llevando La Estatua A Su Recinto Después De Un Mes La Estatua Fue Colocada Y Firias Decidió Que Frente A La Estatua Colocaría Un Inmenso Estanque En El Que Podía Reflejarse La Figura Del Dios Pero En Lugar De Llenarlo De Agua Lo Llenó De Aceite Después Colocó Dos Enormes Pebeteros Y La Estatua Se Alumbró Se Decidió Que La Consagración De La Estatua Coincidiera Con La Inauguración De Una Olimpiada Había 80.000 Personas Ahí Y Cientos De Atletas Nadie Podía Acercarse A La Estatua Más Que Los Sacerdotes Solamente Se Le Podía Contemplar A Gran Distancia Y Cuando El Velo Del Templo Se Descorrió Para Que Pudiera Verse Muchos Se Desmayaron Pues Creían Estar Viendo Al Dios Y No A La Estatua Y A Partir De Ese Día Todos Los Atletas Olímpicos Tendrían Que Ir A Pedir La Bendición Del Gran Dios Antes De Iniciarse Los Juegos Muy Pronto El Mito De Que Un Dios Viviente Habitaba Ese Recinto Se Extendió Por Todo El Mundo Y Miles De Personas Viajaron A Olimpia Para Ver Aquel Portinto La Séptima Maravilla Del Mundo La Más Loable De Todas Las Maravillas Y Las Crónicas Decían En Atenas Y Ahí Estaba El Dios En Persona Y En Presencia Y Pudimos Escuchar Su Atronadora Voz Y Los Mitos Tienen Más Fuerza Que La Realidad Así Que Los Peregrinos Cuando Iban A Olimpia Creían Que Iban A Contemplar Al Dios Y No A La Estatua Y Esto Hizo Que Esta Fuera La Más Legendaria De Todas Las Maravillas Del Mundo Antiguo La Gente Aseguraba Que Había Visto Al Dios Quizá 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 La Decisión De Fidias De Que Nadie Se Le Acercara A Menos De 40 Metros Pero Los Sacerdotes Sabían Que No Era Un Dios Sino Una Estatua Pero También Los Jugadores De Los Juegos Olímpicos Llegaron A Pensar Que Aquella No Era Solamente La Morada De Una Estatua Sino La Casa De Zeus Fidia Se Consagró Como El Mejor Escultor De La Historia Del Mundo Y Así Fue Tenido Por Los Griegos Hasta Su Muerte Antes De La Apertura De Los Juegos Olímpicos Se Instauró La Fiesta Del Zeus Olímpico En La Que Los Griegos Danzaban Y Danzaban Durante Toda Una Tarde Y Una Noche Y Vinieron Muchos Siglos Y Muchas Olimpiadas Durante 900 Años La Estatua Fue Objeto De Adoración Presidía Los Juegos Olímpicos A lo Largo De Tanto Tiempo Sucedieron Muchas Cosas Cuando Calígula Emperador De Roma Subió Al Trono Tuvo Celos De La Estatua Y Entonces Ordenó Que La Estatua Fuera Secuestrada Y Llevada A La Ciudad De Roma Calígula Envió Una Legión Romana Hasta Olimpia Y Dijo A Sus Soldados Solo Hay Una Gloria En El Universo Y Es La Gloria De Roma La Estatua De Zeus Olímpico Debe Venir Venir Con Nosotros Id Por Ella Y Traedla Y Calígula Ordenó Que Se Construyera Un Inmenso Templo Copia Del Que Existía En Olimpia Dentro De Los Muros De La Ciudad De Roma Cuando Los Legionarios Romanos Llegaron A Olimpia Se Dieron Cuenta De Que Iba A Ser Muy Difícil Secuestrar La Estatua Porque No Se Podía Culpar A Roma Ya Que Esto Provocaría Un Levantamiento De Todas Las Ciudades Griegas El General Romano Leftys Mandó Decir A Su Emperador Fuimos Sorprendidos En El Intento Pero No Por Los Guardias Del Templo Ni Por La Gente Sino Que Escuchamos La Ronca Voz Del Dios Diciendo Fuera De Mi Templo Fuera Nunca Se Ha Esclarecido La Razón De Esta Leyenda Pero Calígula Dio Contra Orden Y Los Dioses De Zeus Llamado Júpiter En Roma Dijeron Al Emperador El Dios No Quiere Venir A Roma Quiere Estar En Olimpia No Lo Traigas Calígula Contra Su Voluntar Porque Roma Podría Perecer Ante La Ira Del Padre Del Olimpo Y Estas Palabras Coincidieron Con Una Tremenda Tempestad Rugiente Que Cayó Sobre La Ciudad De Roma Que Mató Mucha Gente Nunca Había Llovido Así Así Que Desesperado El Emperador De Los Romanos Ordenó Digan Digan A mi Ejército Que Vuelva Roma Si El Dios Empeña En Seguir En Olimpia Ha Despreciado A Roma Y No Es Digno De Vivir En Ella Y Así Fue Como La Estatua De Zeus Permaneció En Su Sítio Hasta Que En El Año 393 Después De Cristo El Cristianismo Se Impuso Como Religión En Todo El Mundo Romano Se Prohibió Ir A Ver La Estatua Y Ador La No Se Celebró Ni Una Olimpiada Más Y Olimpia Fue Abandonada La Estatua De Zeus Olímpico Fue Trasladada Entonces Hasta Constantinopla Para Guarecerla Ahí Pero Un Feroz Incendio La Destruyó Y Ardió Consumiéndose Por Completo Sin Embargo La Estatua De Zeus Olímpico Vivirá En La Memoria Colectiva De La Humanidad Para El Resto Del Tiempo Siendo Siempre Una De Las Siete Grandes Maravillas Del Mundo Gracias Por haber estado Con nosotros A nombre de Radiocentro 1030 Calidad En tu Vida Miembro de Grupo Radiocentro Muchas Gracias Y te Espero Mañana Porque Los 365 Días Del Año Son Días De Encuentros Con la Historia A nombre De Todos Nuevamente Muchas Gracias Y Recuerda Tenemos Una Cita Mañana Med Julio Mis 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 Gracias por ver el video.